Mi padre era joyero, trabajaba aquí. Siempre había visto a mi padre en casa trabajar y la verdad es que era un trabajo bonito. Es un trabajo en el que yo al menos siento que estoy haciendo una pequeña obra maestra, una pequeña obra de arte y me satisface, me gusta. He sido un melómano de siempre, la música me apasiona. Yo pienso como Nietzsche que la vida sin música sería un error. Tienes que ser paciente, te dan la pieza prácticamente terminada. Un error supone que la pieza se ha roto y todo el trabajo que hay realizado hay que tirarlo abajo y volver a empezarlo. Nosotros normalmente lo que damos son conciertos benéficos y tienes que darlo todo. Todo en todos los aspectos. De ti depende que haya más veces. Con lo cual subes, olvidas todo, te entregas en cuerpo y alma. Mi hobby es la música y se puede hacer, digamos, una especie de analogía. Tú tienes una partitura en la cual hay una serie de muchos elementos y una pieza de joyería, pues igual hay mucha serie de trabajos. Son pequeños detalles, pero que se reflejan en la pieza, tanto a la hora de diseñar como de trabajar la acera, de repasarla cuando la repasa, de sacar el caucho, de pulirla, del trabajo de joyería. Siempre he pensado que, sobre todo en este tipo de trabajo, cada uno aporta algo de sí mismo. Aportamos ese poquito nuestro. Aportamos ese poquito de trabajo, cada uno aporta algo de sí mismo.